Música Llévanos a la victoria, es grande tu trayectoria Matías nuestro pastor, es un grande director Nos brindas alegrías que se guardan de memoria Tienes algo que te identifica como profesor Llévanos a la victoria, es grande tu trayectoria Matías nuestro pastor, es un grande director Nos brindas alegrías que se guardan de memoria Tienes algo que te identifica como profesor Diciembre del 73 nació el profe Matías Si tu no pensarías, rojo y blanco ya sería Debutó el primero de febrero del 92 Por fe y habilidad y sobre todo era veloz Imposible no saber, el se daba a conocer Pues dejó su alma entera en el equipo de River Después de varios goles y de azares del destino Fichó por el Sevilla forjando siempre su camino El pelado no abandona, su habilidad funciona Su grandeza lo juntó con el grande de maratona Rechazó al Real Madrid por cumplir al Sevilla Que más a donde trabajes pelado tú siempre brillas Como entrenador le regreso arriba en la gloria Y con Chivas vamos por todo, vamos por la victoria Llévanos a la victoria, es grande tu trayectoria Matías nuestro pastor, es un grande director Nos brindas alegrías que se guardan de memoria Tienes algo que te identifica como profesor El 16 de septiembre llegaste a nuestro equipo Y el 4 de noviembre te convertiste en campeón La mejor decisión, siempre fuiste un anticipo Devolviste la esperanza acabando la situación La esperanza puesta en ti, sabes manejar el grupo Y mientras tú seas director, mejor yo no me preocupo Te queremos muchos años trabajando y si pasara Vas a ser campeón de nuestra liga con Guadalajara La esperanza se organizara La esperanza se organizara V Austin Artist Nueve�